Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el asambleísta independiente de la provincia de la SUA y el doctor Bruno Segovia. Asambleísta, muy buenas noches, pues sería importante conocer cuáles son sus primeras lecturas sobre esta visita del presidente de la República a la ciudad de Cuenca con este principal anuncio que pasa por la firma, en este caso de un memorando de entendimiento para poder desarrollar a través de esta empresa coreana, de esta empresa pública de Corea del Sur, los estudios de prefactibilidad y factibilidad para la autopista Cuenca-Goyaquil. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Me podría repetir la primera parte porque no escuché, no había volumen, no sé qué pasó? Sí, no hay problema asambleísta. Bueno, primero muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le decía que sería importante poder conocer cuáles son sus primeras lecturas sobre esta visita del presidente de la República, el vicepresidente y otras autoridades, varios ministros, entre ellos el de Transporte y Obras Públicas Darío Herrera, a la ciudad de Cuenca para reunirse con los alcaldes y los prefectos en esta primera asamblea de los gobiernos autónomos descentralizados, a través de las autoridades elegidas el 5 de febrero, pero quizás una de las acciones centrales de esta visita de las autoridades pasó por esta firma de un memorando de entendimiento que pasa por la posibilidad de que los estudios de factibilidad, de prefactibilidad y factibilidad de la nueva autopista Cuenca-Goyaquil estén en un plazo de entre 14 y 18 meses. Bueno, me parece muy bien de que el presidente haya ido a Cuenca, pero no con ofrecimiento, sino concreto. Resultados concretos, es hora de que termine el abandono a la ciudad y la provincia, no podemos ser las cenicientas cada vez abandonados a pesar de lo que contribuimos al Estado, más de 800 millones de dólares impuestos al año y no recibimos obras. Y que haya llegado el presidente me parece bien, pero insisto, no a darse baños de popularidad, no a hacer cuestiones protocolarias, sino concretas. Recordarle de que... ¿Usted considera asambleísta que realmente no hay... ¿Considera usted asambleísta que realmente no hay nada concreto en esta firma con el gobierno coreano que se desarrolló el día de hoy? No, espero que se concrete, espero que se concrete, que sea serio. Yo estaba en la sesión de la comisión de fiscalización, no pude seguir la sesión o la reunión que se va aquí en Cuenca. Estoy al tanto de que estuvo y estuvo incluso el ministro del Interior que se conectó vía Zoom a la comisión. Pero lo que yo insisto es que tiene que ser hechos concretos. Ya no ofrecimientos, no una firma para un estudio o cosas. Ya vamos a atenderle a la sociedad como se merece. Recuerde que nos reunimos todas las... Las servidoras, las cámaras, las autoridades electas, las asambleístas. Y lo que solicitamos es que sea una asamblea provincial. Se le dio un plazo para que atienda a la provincia. Y si no, tenemos que levantarnos a exigir nuestros derechos. Ojalá que sea el comienzo para evitar que tengamos que tomar otro tipo de medidas. Bueno, y justamente una de las preocupaciones y reclamos fue que la visita del presidente de la República no incluyó en su agenda una reunión con, al menos con quienes representan a esta asamblea ciudadana por la vialidad de la SUAE que ha venido manteniendo varias reuniones. Ha hecho extensivas además dos comunicaciones. Una al primer mandatario, otra al ministro Darío Herrera para que den respuestas sobre los ofrecimientos y uno de los boletines que circuló a propósito del desarrollo de esta asamblea por parte del Ministerio de Transporte en el que hablaba de algunas obras y de 90 millones para la provincia de la SUAE en materia vial, pero que tenía una serie de inconsistencias. Es decir, no hubo este encuentro esperado ni estas respuestas por parte del mandatario a la asamblea más allá de esta firma, de este memorando de entendimiento. No, por eso decía que sean hechos concretos, que no sean solamente ofrecimientos. La vialidad de que la SUAE está hecha a pedazos. No tenemos conexión con el oro, con guayas, cañaz. Entonces, ya escuché que decía el alcalde electo, el kilómetro 49, la vía gira un pasaje terrible. Hechos concretos, ya no ofrecimientos de eso es lo que exigimos y qué pena que no estén con propuestas claras, pero la SUAE tiene que ponerse de pedo y reclamar. Bueno, asambleista, quizás avanzando en otro tema, sería importante que usted pueda comentarnos cómo avanza dentro de la Asamblea Nacional el posible juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. La asamblea se reunió, aprobó que se levante la reserva de dos informes relacionados al caso Encuentro, que según trascendió, había información que podría contribuir de alguna manera para fortalecer, si podremos llamarlo de esa manera, este juicio político podría aportar con información que no estaba en el informe de la comisión que recomendó que se lleve a cabo el juicio político y que podría más bien ahora incorporarse e incluirse. ¿Cómo está el tema? ¿Cuál es la coyuntura política dentro de la Asamblea Nacional respecto de este tema? Se me está cortando la conexión y no la escuché, pero una parte sí. No sé si me permite cambiarme de dispositivo. Por supuesto, vamos a darle unos minutos al asambleísta Bruno Segovia para poder avanzar de mejor manera en este diálogo. Estamos teniendo algunos problemas de conexión, nosotros no tenemos inconveniente en escucharle al asambleísta, sin embargo, al parecer el abogado Segovia sí vamos a darle unos minutos para que él pueda cambiarse de dispositivo y poder avanzar en este diálogo. Es importante conocer algunos detalles relacionados a la coyuntura política y la toma de decisiones al interior de la Asamblea Nacional para conocer si es que en esta misma semana se presentará o no el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo, tal y como había trascendido hace algunos días. La única interpelante que ha sido confirmada sería la asambleísta de UNES, Viviana Veloz. No sé, asambleísta, si estamos ya. Quizás, asambleísta, estamos ya. No le escuchamos. No sé si su micrófono está apagado. No, está apagado. Ya, ahí le escuchamos perfectamente. Pues coméntenos. Un segundito para apagar nuestro dispositivo nada más. Vamos a tomarnos unos brevísimos minutos hasta que el asambleísta Bruno Segovia pueda resolver sus pequeños problemas de conexión. Estaba cambiándose de dispositivo para que podamos tener una conversación sin los cortes que a veces la tecnología nos provoca y no permite que se lleve adelante de mejor manera este diálogo. Me parece que estamos, asambleísta. Le escuchamos entonces. Sí, muchísimas gracias. Primero, yo quisiera poner en contexto lo del juicio político. Todo esto, como la ciudadanía conoce y el país, llegó a conocer a través de medios de escala posta. Las denuncias que hacen del famoso caso del encuentro o León de Troya. La posible filtración de la mafia albanesa en las más en las más altas estructuras del Estado, en la que aparecen familiares del presidente de la República, el cuñado y un hijo. Es una investigación que realiza nada menos que la Brigada Antinarcóticos de la Policía Nacional, en la que se interceptan con autorización judicial llamadas. Y ahí se escuchan a estas personas hablar de financiamientos de campaña, hablar de cargos públicos como ministerios y todo, y que luego se concretan. Esto es conocido y es dado a conocer al presidente de la República. Se le hace conocer al presidente de la República por parte de la ex comandante general de la policía, Tania Varela, y el general Ponce y el general Marga, si no me equivoco. Pero ellos deciden por protección al presidente archivar esto. La misma policía pide que archiven, un fiscal solicita el archivo y un juez suplente acusió su archiva. Cuando sale toda esta información a la luz pública por el medio de la fiscal aposta, lo que cuestionan es, era reservado porque conoce la aposta. No dice si es verdad o no el contenido. También la señora Fiscal General de la Nación dice, el color del papel no es el mismo. ¿A quién le interesa el color del papel? Le interesa es si las voces que se escuchan corresponden o no a las personas que se les atribuye y se cometieron o no este hecho de cosas que se escucha allí. Se informa la Comisión de la Verdad y la Justicia y presenta un informe. Es un informe que no es vinculante, que no se confunda, no es vinculante. El juicio político tiene que ser presentado con 46 firmas, tiene que haber una petición calificada, debe ser calificada por el cal y pasa a la corte constitucional para un dictamen, para el dictamen de admisibilidad. Si esto pasa, hay juicio político, si no, no. Y ahí se creen 92 firmas. Ahora, asambleísta, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió levantar la reserva o hacer públicos dos informes sobre el caso Encuentro que contienen información de supuestos vínculos de la mafia albanesa con políticos ecuatorianos. Se había anunciado que estos informes que no fueron incluidos o el contenido de estos informes que no fueron incluidos en este informe, a su vez que hizo la comisión que recomendaba el juicio político, podrían precisamente tener información adicional que sustente de alguna manera este llamado a juicio al primer mandatario. ¿Cuánto cree usted que esto puede aportar? Usted ha tenido acceso a estos informes, uno de ellos, la bitácora o las bitácoras de la presidencia de la República para conocer quiénes entraban, quiénes salían, con quién se reunía el primer mandatario. No, esto es reservado, tienen acceso algunas personas nada más. Pero no se levantó ya la reserva, no se autorizó por parte del Pleno que la reserva se levante y que se puedan hacer públicos y se puedan conocer. Sí, sí, no nos entregan todavía. Si me permite, la superintendencia de compañías da información sobre posibles empresas vinculadas con los señores albaneses, no consta en el informe porque era reservado. La bitácora de la presidencia de la República igual se pidió que se levante recién. ¿Qué sucede? Que frente a un hecho incontestable que se estaban festinando los recursos del país, gente cercana al presidente de la República, frente a eso, salen a decir o salen con información adicional que no está mal, pero quieren echar cortinas de humo a decir que no es el presidente de la República el responsable si no eso viene de antes, que la culpa es de otro gobierno y eso no está bien. Eso nosotros cuestionamos cuando es selectivo y se quieren montar cortinas de humo. Es clarísimo quienes están participando ahora. Es en este gobierno que se están llevando y destinando los dineros del Estado, las empresas públicas y la vinculación y financiamiento a este gobierno posiblemente de la mafia albanesa. No queremos decir que el presidente de la República, o yo lo puedo decir, que él participa en la corrupción y que él está vinculado a actividades de narcotráfico. El grave problema es que a él le alertan. Él se entera. Se entera a través del informe que le dan los generales y se entrega a través de su asfile, el señor Villavicencio. Él dice que habló con el presidente y ya conocía. Él le alerta. Al momento que usted conoce un hecho y está obligada a impedir que se haga legalmente porque es presidente de la República, ya es responsable por su omisión. Si es causal o no para juicio político, porque la discusión es si técnicamente, o sea, como decirte, si en técnicas jurídicas se puede acusar por omisión de delitos como el peculado, el enriquecimiento ilícito y la conclusión y el cohecho es discutible. Pero que el presidente conocía, conocía. De eso no hay duda. Daño es así que recién el día de hoy se están, han presentado las denuncias a dos generales que conocieron el informe y que ocultaron. Bueno, según trascendió el día de ayer en un comunicado de la Secretaría de Comunicación, fue el mismo presidente de la República quien solicitó que estos dos generales sean separados de sus cargos. Pero no debe ser así. Por Dios, es que no está bien. Él dice que han sido separados y sale el comandante general de la policía a decir que ellos han pedido la baja voluntaria. Si es un acto de corrupción, si eso es cierto, no pueden irse voluntariamente. Tienen que ser dados de baja. Deben ser separados de la Policía Nacional. Debe haber una sanción. No es que yo hago lo que quiero y luego me voy y no pasa nada. Si es verdad, si es verdad, no han desmentido. Si es verdad eso, actuaron mal, presionaron a la institución policial, afectan al país y deben no irse a la casa en la forma que están. Deben irse primero. Primero deben ser dados de baja. No renuncia a voluntaria. Un sumario administrativo sancionados y deben dar deslados de baja y si es responsable penal deben irse a la cárcel. Y recordemos además, asambleísta Segovia, que el presidente de la República, cuando se dio el caso del asesinato del femicidio de María Belén Bernal, el primer mandatario ya solicitó que uno de estos generales, Giovanni Ponce, sea separado de los cargos, pero pocas horas después se retractó. Ahora nuevamente se solicita, pero por otras razones, por estos nuevos audios que los ha hecho públicos la posta y que habría estos diálogos entre ellos para que estos informes puedan no hacerse públicos y que la investigación no continúe. Estaban utilizando como medio de extorsión y por eso no fueron separados de la policía. Ahora, como ya no pueden ocultar, el presidente dice que les separen, pero no les están separando que el país se entere. Entonces, ellos voluntariamente están diciendo pidiendo la baja voluntaria. No, ellos tienen que ser investigados, darles el derecho a la defensa. Si es lo que han hecho, deben ser sancionados y debe haberse un proceso penal e irse a la cárcel, porque es grave lo que están haciendo. Están protegiendo al narcotráfico. No se van a ir como pedra a su casa, pues. Eso está mal. Eso es lo que lo que molesta, indigna lo que está pasando. Ya no tapen el sol con un dedo. El presidente de la República conocía al conocer un hecho que está encubriendo, encubría a su familia. No va a decir que no le conocía a su cuñado, al señor Luque, vicepresidente del Banco de Guayaquil, al presidente del Banco de Guayaquil. Esto es el presidente de la República. Ahora usted hace ver a asambleísta que el presidente efectivamente conocía de todo esto. ¿El presidente debería renunciar a su cargo? ¿Esto va a permitir configurar que efectivamente, configurar alguna de las causales para poder avanzar en un juicio político dentro de la Asamblea Nacional? Mire, en otras democracias maduras hubiese renunciado por su decencia, por su dignidad, debería haberse renunciado. Si esto es causal de juicio político, esa es la discusión. De hecho, de hecho, está encubriendo. Moralmente le debe al país, el país le ha condenado. Hay encuestas que están de acuerdo con la destitución, censura y gestión del presidente de la ciudadanía. Pero más allá de eso, hay que respetar la ley, hay causales para la destitución, hay que ver si estas causales se marcan o no en los hechos que se han denunciado. En las causales para juicio. En las causales para juicio. ¿Qué debe actuar aquí? Fiscalía. ¿Dónde está Fiscalía? Debería actuar. No está actuando. Ahora, asambleísta, volviendo. Debería actuar. Tienen que actuar las entidades que están llamadas a ello. Y puede decir que presentan el juicio político en la forma correcta y pasa el dictamen de admisibilidad. Sí, el problema es de que a lo mejor estos juicios sirven para cotizar los votos. Y eso es lo cuestionable. Ahora, lo que se va a hacer pública, la información, es importante. Las bitácoras para saber cuáles son los comensales del palacio. Cuáles son los que estaban casi todos los días entrando a la presidencia. ¿Y para qué? Hay asambleístas que entraron por una bancada o una propuesta. Están hoy siendo obsecuentes al gobierno. Y eso no es gratis. Se va a demostrar. Y vamos a ver cómo votan en el juicio político. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Hay rumores de compra de votos, lastimosamente. Y eso nos hace mucho daño. Pero el país ya no merece que el centro de la discusión política sea la corrupción, sea a quien financió más el narcotráfico. Porque, ¿qué es lo que dicen? Un millón y medio que la mafia albanesa le financia al señor Correa. A el señor Blasco. Ah, no, pero a los asambleístas también. No, eso está mal. A cualquiera que haya financiado, está mal. Si antes hubo corrupción, está mal. Se da corrupción ahora, está mal. Ahora, asambleísta, a propósito de la desclasificación de estos informes, Ricardo Banegas, asambleísta de Pachacútic, el día de hoy ha hecho público ya los nombres de asambleístas y exasambleístas que de una u otra manera habrían tenido vínculos con las empresas de los albaneses, entre ellos Dalton Basigalupo, actual asambleísta de la izquierda democrática, Carlos Berman, exasambleísta de Alianza País, Fernando Sedeño, actual asambleísta de UNES, Hugo Cruz Andrade, exasambleísta de Creo, fallecido ya en septiembre pasado, Daniel Mendoza, exasambleísta de Alianza País, Javier Santos, actual asambleísta de la izquierda democrática, Tangli Vera, exasambleísta de Creo, exministra de Agricultura, Mariano Zambrano Vera, exasambleísta, quien además es hijo del exprefecto de Manaví, María Álvarez Valverde, también estaría Jorge Aurelio Hidalgo, exministro de Transporte en el gobierno de Lenín Moreno, y Ronald Sedeño, exdirector nacional de Estrategias de Prevención del Ministerio de Salud. Estos nombres han sido hechos públicos por el asambleísta Ricardo Banegas. ¿Qué van a hacer ustedes como asamblea nacional, sobre todo para los asambleístas que están en funciones? Mire, me parece bien que den los nombres, pero dígame qué relación de parentesco tiene con el señor Costaza, operador de la marca Albanesa. Yo le pregunté públicamente en el pleno que diga si tiene alguna relación de parentesco. Hay rumores que son familiares. Cuéntenos también qué pasó con Oro Negro, porque es fácil venir a hablar de honestidad contra la corrupción, entre comillas, cuando está vinculado a un proceso penal que tiene glosas con informes de responsabilidad penal y está siendo investigado en fiscalía. Tampoco es así. Tampoco es así. Le hemos cuestionado. Una de las primeras denuncias que hizo el señor Fernando Villavicencio fue contra Ricardo Vanegas, el caso Oro Negro. Unos contratos de 30 millones terminaron cobrando 70 millones y eso está en fiscalía. Yo no digo que sea responsable. Está siendo investigado. ¿Qué ha pasado en fiscalía? ¿Qué no actúa? Si yo lo que estoy es en contra de la doble moral, en contra de la fiscalización selectiva. Le denuncian, se hacen amigos y ahora vienen ellos que a denunciar. Y ya vamos a ver en las bitácoras de la presidencia quién, qué asambleísta del ASOI era comensal de palacio. Ya estaban justificando que por varias razones visitan y todo. Se supone que eran de un movimiento de que no estaba con el gobierno. ¿Puede usted darnos el nombre de ese asambleísta, Bruno? Que salgan las bitácoras para decirle, que salgan y vamos con propiedad. Yo sé quién es, pero con pruebas, con las bitácoras van a salir y cuántas veces, cuántas veces estaban en el palacio. Bien, asambleísta, Segovia, tenemos que ir cerrando este diálogo. Finalmente, ¿cree usted que se va a avanzar efectivamente un juicio político? ¿Hay la coyuntura dentro de la asamblea para ello? Dudo mucho que se dé por las razones que decía. Aquí se cotizan votos. ¿Cree usted que esta fuga de María de los Ángeles Duarte, como han denunciado algunas personas, algunos políticos, podría tener relación de supuestas negociaciones para evitar avanzar en un juicio político, un acuerdo entre el presidente de la República, el gobierno nacional y el correísmo? Puede ser. Y hay denuncias, escuché a Esteban Torres y a Fernando Villasez Villavicenzo a hablar de un posible acuerdo, pero hoy estuvieron en la comisión de fiscalización, el canciller y estuvo el ministro del interior. Y les dijimos que nos hablen con propiedad al país. Aquí me están montando un show. Están diciendo que se ha fugado la señora María de los Ángeles Duarte de la embajada argentina con la complicidad de la embajada argentina y que son los responsables y están rasgándose las vestiduras y declarándole a la persona no grata al embajador. Hable con seriedad. La señora María de los Ángeles Duarte no estaba presa en la embajada. Ella tenía asilo. No es que ella está presa, ni la embajada tenía la obligación de custodiarme. Quien tenía la obligación de custodiarme es el gobierno nacional. El momento que ella salía de la embajada le podrían detener y no lo hicieron. No hicieron y no le culpen a otra persona que supuestamente no daban las facilidades que había solo un patrullero. Sí, pero había un riesgo de puga. Y le pregunté al ministro. O sea, no tenía inteligencia. No preveyeron que podía pasar esto. Tenía que extremar las medidas para evitar justamente que se escape. Pero ella se escapa del país. La embajada argentina no es un centro de detención. No estaba presa. Y si alguien está con asilo y si sale, uno puede renunciar voluntariamente si desea al asilo e irse. No está obligada a quedarse ahí. El país, la Policía Nacional, debía estar atenta que si la señora sale, detenerle y no permitirle que escape del país. Escapó y ahora se están echando, como siempre, la pelotita. Y otra vez, cortinas de humo. Justo en el juicio político se da eso. Coincidencias. La libertad del señor Blas también fue coincidencia. El primer rabias corpus. Sí, uno tiene mucho que pensar. Pero no es responsabilidad del gobierno argentino. Es responsabilidad del gobierno ecuatoriano. Si es que es dentro de un pacto o no, se va a determinar luego y vamos a ver las votaciones. Pero deja mucha tela que cortar, deja muchas dudas y no nos vengan a ver la cara de tontos. Es responsabilidad del gobierno nacional, de la policía, del Ministerio del Interior. No es de un país de hermanos responsabilidad que la señora haya salido. Bien, asambleísta, queremos agradecerle el haber compartido sus criterios de esta noche. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y una vez más, un saludo a mi querida Cuenca. Gracias. Ha sido el asambleísta de la SUA y Bruno Segovia. Son las 19 horas con 45.